... Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Señor Presidente, me voy a referir al decreto 683, repudiando el mismo. Forja dice no a la intervención militar. Mucho se habla de los acuerdos políticos post dictaduras y se utiliza como ejemplo el pacto de la Moncloa en España, pero omitimos decir que nuestro país tiene un pacto democrático que fue el nunca más. Sobre esa base refundamos nuestra democracia en el año 1983 y con aciertos y errores, marcha y contramarcha, defendimos estos preceptos éticos y vitales como la Semana Santa del 87, ese era nuestro límite, el orden democrático y el respeto a la Constitución como piso mínimo, sobre el cual podíamos discutir políticas económicas, sociales o culturales, pero nunca más retroceder a la violación del Estado de Derecho. Hoy vivimos con preocupación, por primera vez en 35 años, de recuperación democrática, que el pacto del nunca más se puede requebrajear. Sabemos cómo empieza y sabemos también cómo termina, motivos suficientes para frenar acá. Existe en el gobierno de Macri un núcleo duro, ajeno desde su historia política al nunca más. Sus empresas, sus familiares, estuvieron ligadas al accionar de las dictaduras por acción o por omisión y siempre en procura de negocio, fin último del lucro empresarial. Pero son muchos los dirigentes políticos del propio oficialismo que provienen de tradiciones políticas democráticas y que formaron parte de los acuerdos en los primeros años de la década de los 80, que deben balancear desde sus opiniones a los sectores más reaccionarios respecto a la democracia plena. El partido de la Constitución Forja dice no a la participación de las Fuerzas Armadas en las cuestiones internas de nuestro país y en la lucha contra el narcotráfico, utilizados como excusa por Mauricio Macri para intentar legalizar nuevamente la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de políticas internas y represión. La trágica historia de nuestro país, fundamentalmente la que va desde el 6 de septiembre de 1930 hasta el 10 de diciembre de 1983, nos ha marcado a fuego. Las Fuerzas Armadas Argentinas se convirtieron en esos años en el ejército de ocupación en su propio territorio, violentando el sistema democrático y estableciendo sangrientas dictaduras en contra del pueblo y en favor de las oligarquías y los grupos económicos concentrados. Señor Presidente, se persiguió, se proscribió, se bombardeó la Plaza de Mayo, asesinando a la población civil, torturaron, secuestraron, hicieron desaparecer y asesinaron a 30.000 compatriotas. El pueblo argentino dijo, nunca más, ese fue el pacto democrático, fundante de la nueva Argentina. Hoy irresponsablemente Mauricio Macri intenta volver al pasado más brutal de nuestro país, como si el pueblo no hubiera decidido lo contrario, y además desoyendo la experiencia internacional en la materia de lucha contra el narcotráfico. Queremos una democracia para siempre y una patria para todos, y eso lo vamos a defender en el Congreso y en la calle. La patria está en peligro y la democracia no se negocie. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.